39 grados, la temperatura máxima el día de hoy en Monterrey, el ambiente caluroso nos acompaña. El cielo completamente soleado y la probabilidad de precipitación apenas en un 10%. Durante la noche esperamos una temperatura de 31 grados, la presencia de algunas nubes, el viento nos acompaña. Y para los próximos días continuamos con las altas temperaturas y un ambiente caluroso.